No vale verga Ay no que feo caso 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 Puñetón, 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 puñet Puñetón, puñetón, ton, puñetón, ton, 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 Oh pendejo, oh pendejo, oh pendejo, oh pendejo Puñetón, ton, 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 puñetón Ay no que feo caso, oh pendejo, puñetón, ton, ton, ton Oh pendejo, puñetón Ay no que feo caso, oh pendejo, oh pendejo, oh pendejo